Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV y nos vamos a meter con una linda historia. Vanessa Olivares, te voy a contar una historia muy linda, muy entretenida, porque los protagonistas nos están acompañando en estos momentos. Viaje de estudio en Europa. Estudiantes de arquitectura, los dos, decidieron recorrer, decidieron conocer el mundo, conocer Europa. Viajaron y visitaron 26 países. 26 países, ¿escuchaste bien? En Europa, en bicicleta, en bicicleta, 26 países. Decidieron volver, 2019, estudiaron, se recibieron de arquitecto, los tomó la pandemia, no pudieron viajar. Aprovecharon todo ese tiempo para recibirse de arquitectos. Y después decidieron continuar con su aventura de viaje. Están en Brasil, son los arquitectos, Agustín Álvarez y Malena Buso. 18.000 kilómetros recorrieron en Europa y ahora en Brasil, 800 kilómetros. Los saludamos. Malena y Agustín, nos da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Es un placer. Raúl Farrán, Vanessa Olivares, los saluda. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, chicos. Buenas. Bueno, más o menos es así, la síntesis. Los detalles nos los van a contar ustedes. Pero digo, primero, ¿cómo nació ese viaje original a Europa? ¿Viaje de estudio, por lo que leí? Sí, correcto. Usamos como excusa un viaje de estudio de la facultad, que viajábamos con 50 compañeros. Y cuando terminó ese viaje de estudio de 10 días en Italia, nosotros nos desprendimos al resto del grupo y recorrimos 26 países de Europa. Pero ese viaje no fue en bici. Ese viaje fue todo a dedo. Más de 18.000 kilómetros a punta de pulgar. No, a dedo. Sí. Pero, digo, ¿tuvieron suerte o tuvieron problemas como para conseguir movilizarse? ¿En ningún momento usaron el colectivo, por ejemplo? En algunas ocasiones, cuando, por ahí buscábamos en plataformas que un colectivo costaba un euro y nos movía 400 kilómetros, y decíamos, bueno, de buena. Pero conocimos otra manera de viajar, que es el viajar a dedo, que convierte el traslado de un punto A a un punto B en un viaje en sí, porque de repente no sabés quién te van a levantar en la ruta, qué historias tiene para contar y demás. Exacto. ¿Y cómo hacían con el idioma? O sea, ¿siempre se manejaban con el inglés en todos los países o iban aprendiendo algunas palabras típicas de los lugares? Bueno, sí. El idioma, ese viaje, Agustín hablaba en inglés, entonces fue un poco traductor. Yo no hablaba nada en inglés, entonces los primeros meses estaba callada hasta que empecé después a comunicarme un poco en inglés y otro poco, como vos decís, a aprender. Siempre decimos, la palabra que más aprendimos y que más fácil se nos hacía aprender era gracias. Entonces ahora podemos decir gracias en 26 idiomas, bueno, un poco menos, pero aprendimos a decir la palabra gracias, por favor, buen día, en casi todos los países en los que estuvimos. Qué bueno. ¿Y qué anécdota tienen de algún país donde los sorprendió muchísimo, cómo los recibió la gente o cómo era el lugar y ustedes la pasaron genial, por ejemplo? Sí, tenemos anécdotas de ese tipo. Bueno, primero que nada contar que nosotros nos movíamos usando una aplicación que se llama Couchsurfing, que es para intercambiar hospedajes. Entonces nosotros nos hospedamos siempre en casas de familia, casas de gente local, digamos. Ocupamos muy poco hostel, muy poco alquiler, muy poco, contado con las manos, con los dedos de las manos. Entonces eso nos permitía tener contacto con mucha gente y un país que nos sorprendió por completo fue Albania, que es uno de los países peligrosos de Europa, y en el que tuvimos la oportunidad de compartir 20 días con una pareja de viejitos porque se iba a realizar un encuentro de viajeros en la casa de una pareja, digamos, de los caseros, donde cuidaban la casa. Y terminamos compartiendo, más que del encuentro de viajeros, que fue muy enriquecedor, con esta pareja de caseros que vivía ahí, dos viejitos que hablaban muy poco. Entonces terminamos aprendiendo varias palabras en albanés y creo que esa fue una de las experiencias más enriquecedoras y más sorprendentes, además de lo típico que uno va a conocer famoso, ¿no?, en monumentos de Europa. Bueno, ¿y cómo nació esta idea de recorrer 26 países? Porque sé que ustedes llegaron a Europa por un viaje de estudio, pero a partir de ese momento, ¿qué pasó? ¿Cómo surgió esta idea? ¿O eso ya lo traían de acá de San Juan? Bueno, nosotros, el viaje se empezó a gestar con la idea de estar un mes en Europa recorriendo tres o cuatro países. Y en el año en el que lo estábamos preparando, el dólar, me acuerdo, pasó de 18 a 45. Entonces el viaje se redujo de un mes en cuatro países a 10 días solo en Italia. Y nosotros habíamos estado trabajando durante un año y medio para juntar plata para ese viaje y dijimos, che, 10 días en Italia, venimos trabajando un año y medio, capaz que lo podemos mover un poco. Le preguntamos a la empresa cuánto era lo máximo que podemos mover el pasaje de vuelta y nos dijeron 300 días. Bueno, de una, 300 días en Europa y armamos más o menos un dibujo en el mapa que nos abarcará esos 300 días. La verdad que los dos son muy valientes, digamos, y muy, digamos, con muchas ganas de salir a conocer. Porque animarse a esto de ir viajando a dedo, de conocer nuevas personas, de no manejar por ahí 100% el idioma, requiere una valentía especial de ustedes. Creo que más que valentía es un poco decir que, bueno, que no es necesario o si uno está esperando a tener todo el dinero necesario o aprender el idioma del lugar al que va a ir o estar 100% preparado, nunca vamos a estar 100% preparados. Entonces, es animarse, decir, bueno, tengo unos ahorros, puedo salir ahora que tengo la oportunidad de ir con este viaje de la universidad. Entonces, aprovecho y exprimo la oportunidad lo más que pueda. Y el recorrido fue un poco por eso. Nosotros no tenemos tampoco ciudadanía europea. Entonces, uno piensa, bueno, ¿cómo hicieron para estar tanto tiempo? Bueno, el recorrido fue para tener que salir. Tuvimos tres meses dentro de la Unión Europea, tres meses fuera, que ahí conocimos Albania y conocimos estos países que no son los famosos. Y ahí otra vez volvimos a entrar tres meses. Entonces, todo, digamos, agarrándose a las oportunidades que teníamos. Exprimir la oportunidad, básicamente. ¿Ustedes llegan a ese viaje de estudio siendo solamente compañeros de estudio, de arquitectura, o ya eran pareja de novios? Ya éramos pareja en ese viaje. Somos pareja hace seis años. Ah, bien. Qué bueno. ¿Y qué dice la familia a todo esto? ¿Qué les comentaba cuando ustedes estaban proyectando los viajes? ¿Qué decían sus respectivas familias? Bueno, antes de viajar a Europa, nos faltaban dos años para terminar, y ya veían que nos íbamos a quedar mucho tiempo, y nos decían, che, no les falta nada, terminen la carrera y después se van. Cuestión que volvimos de Europa, llegó la pandemia, cambió el mundo, y el relato cambió a menos mal que se fueron. Las mismas personas, los mismos que antes nos decían no se vayan, ahora nos decían qué bueno que aprovecharon justo para viajar. Bueno, pero evidentemente a ustedes no los detiene nadie, y si ese viaje no pudo ser o no hubiera podido ser antes, seguramente hubiera sido después. O sea que ahora probablemente hubiera estado en Europa, digo. Bueno, en realidad el viaje de estudios con el que nos fuimos nosotros, después de la pandemia todavía no se ha vuelto a retomar. Todavía no ha vuelto la metodología a retomarlo en la universidad por las complicaciones y demás. Claro. Entonces creo que fue el momento indicado. Y bueno, ahora, en el viaje que estamos ahora, fue un poco, cuando estábamos en Europa decíamos, bueno, la próxima vez estaría bueno tener alguna movilidad para tener más autonomía, más flexibilidad. Un poco es el resultado de ahora, del viaje de ahora. Bien. Bueno, vinieron, se recibieron a través de la pandemia, con las clases virtuales, todo eso. Y después, ¿cómo surgió lo de Brasil? Otra vez trampolín, otra vez la universidad nos brinda las oportunidades. Me salió una beca para trabajar a mí en el interior de Sao Pablo por dos meses, que eran septiembre y octubre. Entonces, nosotros habíamos pensado terminar de estudiar y viajar en bici. Se nos había ocurrido esto por la Patagonia. Pero como me salió a mí esto en Brasil, yo le dije, che, Agu, voy a estar en noviembre, va a terminar este viaje y vamos a estar ahí, tan cerca del verano, en Brasil. ¿No te parece que llevemos las bicicletas en una caja y volvamos, en vez de volver en avión, volver en bicicleta de Brasil hasta Argentina? Y acá estamos. Bueno, y coméntenme lo de Brasil, ¿cuánto llevan recorrido? 800 kilómetros, creo, ¿no? No, llevamos apenitas superados los 800 kilómetros. Sí. ¿Y dónde están ahora, chicos? ¿En qué parte de Brasil están? Ahora estamos al sur, bien al sur del estado de Santa Catarina, casi llegando al límite con el estado de Río Grande do Sul. Ya recorrimos toda la costa que es Camboriú, Bombas y Bombiña, Florianópolis, estuvimos en la isla dos semanas, todo por el costado del mar, unos paisajes, unas playas alucinantes. Y ahora, bueno, estamos dos semanas en un camping. Estamos haciendo un intercambio, es un voluntariado, donde nosotros estamos quedándonos sin pagar hospedaje, colaborando con tareas de mantenimiento, algo de construcción. Bien, bien. ¿Y cómo sigue el recorrido después? Desde acá, bueno, cuando uno tiene 15 días de vacaciones, nada más tiene dos o tres meses para planificar y que esos 15 días salga todo dentro de todo perfecto. Nosotros que estamos como en permanente movimiento, siempre estamos modificando los próximos días, pero lo último que hemos hablado es seguir como 400 kilómetros más hacia el sur de Brasil y posiblemente tomar un bus hasta la frontera con Uruguay, después de esos 400 kilómetros, y pedalear toda la costa de Uruguay hasta Colonia en Sacramento y en Colonia cruzar a Buenos Aires y terminar este viaje con una foto con las dos bicis y el balisco. Bueno, o sea que más o menos, ¿cuánto tiempo le quedaría de viaje a ustedes? Dos meses. Más o menos dos meses porque tenemos compromiso en San Juan, familiar y laboral. Tenemos que volver a trabajar porque en marzo, bueno, arrancamos de vuelta y tenemos que volver porque es el cumpleaños de 15 de mi hermana. Y ahí la familia es donde tira. ¡Ah, qué lindo! Infaltable, nada de Brasil, tiene que estar en San Juan, sí o sí. Bien, chicos, y me imagino que cuando termine Brasil ya estarán pensando el próximo destino, porque veo que son dos espíritus inquietos que la vida los ha encontrado y se han potenciado, ¿no? Porque se siguen de una manera y se acompañan de una manera muy buena en estas locuras, entre comillas. Sí, por ahora tenemos pensado volver y trabajar un poco, pero de la misma forma que cuando estábamos en Europa decíamos que nos gustaría algo para movernos, como una bici, ahora ya venimos pensando, bueno, la próxima lo mejor podría ser en un auto o en una combi. Nos hemos cruzado con motorhome, entonces creo que tal vez tenemos una pausa un poco más larga para ahorrar un poco más y ver si hay algún otro viaje motorizado. Y la Patagonia sigue pendiente. Claro, bueno, y en todos estos proyectos que tienen de futuro, ¿en qué momento, digamos, se encuadraría el ampliar la familia, por ejemplo? Por lo pronto no se habla. ¿No se habla o en cualquier momento, cuando venga? Tenemos, tenemos un perro. Ah, bueno. Un perro que está cuidado de mis padres, él es nuestro hijo. Está bien. Bien, está bien. ¿Cómo es la experiencia en Brasil? Porque miren que dicen que en Brasil hay algunas zonas bastante complicadas, ¿no? Por ahora todo, la verdad que ha sido todo excelente. Todo bien. La gente, hemos pasado el mundial acá, hemos compartido el mundial acá y ha estado todo excelente. De hecho, cuando vamos pedaleando por la ruta y se nos hace de noche, a lo que acudimos es acercarnos al jardín de alguna casa y preguntar si podemos acampar en el jardín para continuar la noche siguiente. Y generalmente, siempre, la experiencia ha sido positiva. Siempre ha sido positiva y en algunos casos nos han traído una jarra de café, nos han ofrecido cenar. La verdad que tenemos la bandera de que la gente es buena y que hay mucha gente buena, simplemente está ahí y por ahí, bueno, pasa que... La gente mala hace más ruido. Claro. Exacto. Sí, sí. Lamentablemente. Bien. Lamentablemente. Cuando uno va con una actitud buena, generalmente recibe la réplica, ¿no? Buenas actitudes. Bueno, Vanessa, creo que fue una experiencia muy buena, una historia muy buena, muy linda para contar, ¿no te parece? Sí, bueno, y los esperamos en dos meses más acá por los estudios de Sonda TV para que vengan y hagamos un balance de lo que fue todo este viaje por Brasil y también, bueno, nos cuenten más anécdotas porque seguramente deben tener como para escribir un libro prácticamente. Bueno, de hecho, el 2020 que estuvimos encerrados, aproveché para escribir un libro del viaje a Europa, hay un libro escrito que se llama Chaupichu, crónicas de un viaje a dedo por Europa, que Chaupichu es nuestro Instagram y, bueno, ahí están compiladas todas las anécdotas de Europa con más de 130 dibujos de tinta y acuarela. Es un libro a todo color. ¡Ah, genial! ¡Muy bien! Entonces ya nos metemos al Instagram para verlo, ¿eh? ¿Dibujos tuyos? ¡Seguro! ¿Dibujos tuyos? Todos dibujos míos, sí. Ah, mirá qué bien, qué bien. Además de arquitecto, viajero, dibujante. ¿Qué tal? Ahí entre las fotos que están pasando pasa un dibujo. De hambre no te vas a morir. Ahí entre las fotos que están pasando pasa un dibujo que hice de mi bicicleta que se llama Sonda, que nada, es un hobby que tengo y no lo abandonó. Bien, buenísimo. Bueno, chicos, felicitaciones por esta iniciativa, que continúe todo muy bien. Buen viaje para cuando empiecen el retorno y los esperamos en marzo por acá por los estudios. Seguro. Será un placer. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Y, bueno, nosotros los esperamos a todos que nos vayan y nos sigan en Chau Pichu, el Instagram, para estar atentos y seguir el retorno. Nos veremos en San Juan. Bueno, chau, hasta luego. Buen viaje de retorno. Que todo salga bien. Chau. Bueno, chau. Qué linda experiencia, Vanessa. Sí, la verdad es que... ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera volver a ser joven y emprender esta iniciativa así de recorrer tantos lugares y de esta forma tan, digamos, tan particular? No sé, sin mucha producción, sin mucha preocupación. Totalmente. Tranquilos, relajados, con buena onda, porque se ven y encima están, se los ve rozagantes, se los ve muy felices con lo que están haciendo. La verdad que divinos los chicos y, bueno, esperaremos dos meses para conocerlos personalmente y que nos terminen de contar todo. Y ya nos meteremos al Instagram a ver cómo es el libro de los chicos, que la verdad que está muy bueno para recorrerlo. Bueno, 18.000 kilómetros hicieron en Europa con los 26 países y 800, algo más de 800, dijo... Ahora con las bicis. ...que están ahora en Brasil, ¿no? Les quedan dos meses de viaje porque ya en marzo tienen que estar en la provincia por un compromiso familiar, obviamente, cumpleaños de 15, no puede faltar la hermanita. No, imagínate. Yo, padre, ¿sabés qué? ¿Están o están? La voy a buscar. ¿Están o están? Sí, exactamente. Volvés en lo que sea, pero te volvés. Bueno. Pero muy bueno. ¿Con qué seguimos? Muy buena pregunta. La copa falsa. Que no es la copa rota, ese es un tema. Es la...